Y no se sigue con Angelo Coleman, Mundo está un milagro ¿Tú vende, Batimán? ¿Tú vende? Ahora mi cara de mondi y su viento caricia a mí El sonido de su ambiente y su paz a rondón a mí Ahora mi cara de calla y su ciudad a cautivar Su pasado y su color na tina historia pa contá a mí Ahora el sol va y su mentad en horizonte Y luna su claridad está alumbrando de la noche Y me da realizar el mundo tu milagro Cu vida tu bendición, cu mi ancestro nan a mí Y me da disfrutar, pasó mi vida tamará No un tiempo limitado, cu no da para guardar Vamos, vamos, vamos Vamos de rey, vamos de rey que nos tiene de, vamos ¡Tú vende! No hay mirada de un infante Cu tu milagro, cu vida tu bendición, cu mi ancestro nan a mí Y me da disfrutar, pasó mi vida tamará No un tiempo limitado, cu no da para guardar No un tiempo limitado, cu no da para guardar ¡Venga, suda! ¡Venga, suda! ¡Venga, suda! ¡Venga, suda! ¡Venga! Quizás me por mostrado, en simpleza de nos vida, pa' ahora volumida, chis mirar a mi voz, y ahorro de un motivo, pa' sentimos malo. Ojalá me por mostrado, en tesoro de mi mundo, y quizás me por mostrado, en simpleza de nos vida, pa' ahora volumida, chis mirar a mi voz, y ahorro de un motivo, pa' sentimos malo. Y me da realizar, con el mundo tu milagre, con la vida tu bendición, con mi ancestro nanami. Y me da disfrutar, paso mi vida, tamará, en un tiempo limitado, con otra paraguata. Y me da realizar, con el mundo tu milagre, con la vida tu bendición, con mi ancestro nanami. Y me da disfrutar, paso mi vida, tamará, en un tiempo limitado, con otra paraguata. Suda, Jersey, come on man, llega, mundo tu milagre, mundo tu milagre. Y me da disfrutar, paso mi vida, tamará, en un tiempo limitado, en un tiempo limitado, en un tiempo limitado, en un tiempo limitado. Woo! Thank you! Bye!